¿Cuál es la importancia del proceso multidimensional de la globalización en sus aspectos económicos, productivos, tecnológicos, institucionales, políticos y culturales que hay en su rol de profesor? Lo invito a acompañarme y asistir a las conferencias que estaré dictando sobre la importancia de la globalización como director del Centro de Pensamiento Global CEPEC. Gracias por ver el video.